hola amigos cómo están en este vídeo quiero compartirles la forma en cómo hacer germinar el tomate en este caso yo voy a poner estos tomatitos lo primero que hay que hacer con mucho cuidado no lo hagan así porque no es muy seguro hay que cortar el tomate y le vamos a sacar las semillitas esto lo pueden hacer con cualquier tipo de tomate hay que quitarle la pulpita a la semillita si se han dado cuenta las semillas están rodeadas por una pulpa entonces esa pulpa se la tenemos que retirar para que no se vaya a descomponer en él en la tierra y que nos vaya a crear hacer alguna plaguita o se vaya a a infectar la plantita de tomate y como lo haces con un poco de agua así como aquí puedes hacerlo al chorro de agua en el lavadatrastes pero yo quise hacerlo aquí en el jardín pues para que se inspiren un poquito más ya una vez que le retiramos la pulpita para esto yo ya tengo acá mi tierrita ya húmeda y todo y yo los voy a germinar en esta maceta para poder no sé si hace mucho frío si hay alguna helada poderla meter adentro de la casa algún lugar donde esté más caliente entonces supongamos que esto ya está bien sin la pulpa bien limpias ahora las vamos a sembrar vamos a pasar a la aquí a la tierra le vamos con el mismo dedo le puedes hacer un orificio y el orificio tiene que ser como de un centímetro de profundidad un centímetro y medio y depositas en cada orificio de preferencia son tres semillitas porque tres por si alguna no te germina o o si por si está enferma o algo yo voy a poner tres orificios de un tomate puedes sacar muchísimas plantitas entonces ni siquiera ocupas más de 15 semillitas para que tengas como unas siete plantas y ya las dejas ahí obviamente siempre manteniendo las húmedas no las dejen secar porque no dejen que se seque la tierra pero tampoco la vayan a ahogar porque si se seca van a interrumpir el ciclo de la germinación germinan más o menos en siete días pues en siete días nos vemos y ahí me dicen cómo les va hasta luego